Les hago una pregunta ¿Ustedes qué piensan del video del hindú y el tren? ¿Será verdadero? Bueno, mientras arriesgan... ¡Epa, epa, epa! ¡Qué apurado que está este desafío! Es que es impresionante Un neumático que se infla con fuego ¡Mirá bien! Lo rocía con algún tipo de combustible Lo prende y mirá cómo se infla Ahí lo vemos de nuevo ¡Qué delflado! ¿Este video será real? En la selva siempre hay animales al acecho Y animales acechados Mirá lo que le pasa a estos elefantes Cuando van al pantano a tomar agua Una manada de elefantes tomaba agua muy tranquilamente Hasta que un cocodrilo muerde salvajemente La trompa de uno de ellos El elefante desesperado trata de zafar Y por suerte lo logra ¡Ah, qué calor, eh! ¡Qué humedad, eh! ¡Pobre elefante, eh! ¡Qué traicionero ese cocodrilo! A ver si con un león te haces tanto el malo No me gustaría estar en el medio de una pelea Entre estos dos reyes El león El rey de la selva Contra el cocodrilo El rey del pantano Los dos quieren marcar territorio Pero parece que esta vez Gana el león La verdad es que cada vez me sorprendo más Con las cosas que encuentro en la web Es que es imposible no sorprenderte con estos récord Guinness tan extraños Y vamos a divertirnos Mirá este Hay récord para todo, eh Rompe la sandía con el melón Acá tenemos uno que agarra flechas con la mano A la una, a la dos, a la tres El deporte llamado Lanzamiento de esposa Otro que revolea a su mujer ¡Qué fuerza en esa barba! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Cómo se estira este flaco! ¡La famosa polera humana! ¡Cada loco con su récord! Hay personas que comen como animales Pero hay animales que comen como personas ¡No te pierdas esto! Veamos a estos comensales Muy especiales, ¿no? Seguro que ya estás en casa pensando En hacerlo con tus animalitos Si es que son tranquilos La mayoría son bastante inquietos Mirá cómo piensan los perros ¡Ah! Es para que no se coman todo el plato ¿Les darán de comer todos los días así? ¿Estará ensayado? ¡Qué calor los que están ahí abajo! Pero qué buenos gestos que hacen ¿Vos querés más? ¡Yo también! ¡Moso! 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 Enseguida vamos a saber si es real El video del neumático que se infla con fuego Pero antes te voy a decir si es verdad o no Que en la India existe gente ¡Muy loca como él! Este video ¡Es real! Este loco de los trenes Hace años que hace la misma locura Con una naturalidad y un cálculo increíble Quítate su sombra en el piso Y cómo le flamea la ropa Por lo rápido y cerca que le pasa el tren El viento que hace que se mueva su ropa Es acorde a la velocidad que éste lleva Esto sí Que es realmente Vivir al borde de la muerte A mí, lo que no me parece real Es el blanco de su ropa Mucha gente elige vivir al borde de la muerte Pero otras, sin elegirlo Estuvieron demasiado cerca ¿Te quedaste con las ganas de más golpes y caídas? ¡Todavía nos quedan más! ¡Mirá! Dime, te mandé Porque me. Que si te quedan más Pero uno de que y ira Dime, te mandé Dime, te mandé ¡Taquite, te químulo! Y te químulo! ¡S ROBERT SEO! Está aparecer ese árbado Los dos de que estar mástej Pero uno de que hay Y es ágil Dime, te mandé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gata se deja encantada Pero ya se puso un poquito cargoso Soy un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que en mi corazón es que me añora beber Un adicto, no te vayas Vení, no te vayas Hay muchas cosas que yo jamás haría Bueno, hay una que no haría Por ejemplo esta John va a cruzar por este acantilado en China Para complicar las cosas Está sin arnés Baja por una precaria escalera tallada en la piedra Y mira el puentecito por donde tiene que pasar Y con una sola mano útil Ya que en la otra tiene la cámara Este es el único camino para llegar al otro lado del acantilado Un aviso lo separa de su objetivo Me da vértigo de verlo Si te caes, sos boleta Lo más probable es que alguna de estas maderas esté podrida O algo esté oxidado No, yo me muero Sigue avanzando Mirá lo que es esto Por Dios No hay más camino Y ahora Esto se pone cada vez peor Mirá por donde es la salida de emergencia ¿Sabes qué, John? Está muy loco ¿Cuántas veces zafamos por un pelo de una situación peligrosa? Este es el Top 5 de gente que más que zafar Volvió a nacer Con ustedes el puesto número 5 ¿A qué paso? ¿A qué no? ¿A qué paso? ¿A qué no? ¿A qué paso? ¿A qué no? No lo intenten, por favor Puesto número 4 Puesto número 4 Puesto número 5 Puesto número 5 Puesto número 5 La acróbata está practicando ¡Ay, el nene! ¡Uh! Decime que el nene está puesto en edición Puesto número 2 El skater haciendo sus hazañas ¡No! Mirá de dónde quedó colgado Fíjate de nuevo ¡Y la mochila! ¡Let's go! Puesto número 1 Este chico se compró la moto nueva Y como todos Le está mostrando orgulloso ¡Ay, Paz! Si usted no te quiere O sea, déjame lucir moto ¿No lo hubiera tirado? Sí, claro ¡Uh! ¡Qué cerca le pasó! Mirá cómo quedó la moto ¿Qué hace? Corre hacia la camioneta Como si fuera un cazador de noticias ¿Se prende fuego la camioneta? ¡Mmm! ¡Medio truncho! Ah, lo que faltaba Que explote Bueno, gente Este video No es real ¡Machiquetere! Pero qué bien hecho que está ¡Machiquetere! Podría contarte Una por una Las cosas increíbles Que estás a punto de ver Pero como bien dicen Una imagen Vale más que mil palabras Así que Mirálo por vos mismo No te vayas Porque si no Te vas a perder Todo lo que nos falta En el próximo bloque Viajaremos a Japón A espiar parte de sus vidas Te daré la respuesta Que nos falta de velar Todo esto y mucho más En real o no real El resumen mundial Quieto, quieto, quieto No se mueva nadie Ya volvemos En un ratito nada más Pero antes Te desafío A que me digas Si los videos que vemos Son reales o no Antes de irnos al corte Analizá este video Que a la vuelta Te digo Si es real Real o no real O no Ya volvemos con más Real o no real Be happy Be happy now Ooh 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 Gracias.